Como cada año nos acercamos a la temporada estival y por tanto el aumento de las temperaturas. Para prevenir desvanecimientos o golpes de calor, los profesionales nos recomiendan estar siempre hidratados y no salir a la calle en las horas centrales del día. Seguir las normas básicas de todos los años, es decir, hidratarnos muy bien, abrir las ventanas para ventilar por la mañana y al atardecer, evitar las horas centrales para que no nos entre el calor dentro de la casa, no hacer ejercicio físico ni esfuerzo físico en horas centrales del día. Por ejemplo, de 11 o 12 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde, son las horas que más calienta el sol. Entonces intentar evitar y que la gente mayor intente no salir a esas horas de casa. Siempre hay primeras horas de la mañana, última de la tarde para poder salir a pasear. Entonces aprovechar esas horas para salir la gente mayor, gente, niños pequeños o gente que tenga algún tipo de medicación o de patología especial. El calor provoca en nuestro organismo distintas complicaciones. En los casos en los que la temperatura de nuestro cuerpo supere los 40 grados, se pueden dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. Por ello es importante seguir las recomendaciones, sobre todo a los grupos de edad de riesgo. Personas que son más susceptibles a la hora del calor, por ejemplo, niños pequeños, personas que estén con algún tratamiento de hipotensión, cardíacos, pulmonares, personas que han sido trasplantadas, este tipo de personas son más susceptibles en lo que es al calor. Además de las personas mayores que tienen menos sensación de sed y pueden deshidratarse más fácilmente y llegar sin darse cuenta a sufrir el llamado golpe de calor. Y este año yo quiero hacer hincapié en algo especial y es los ciclistas o los deportistas de mediodía. ¿Cuántas veces voy yo cuando salgo de trabajar a las 3 de la tarde voy para mi casa y veo a ciclistas a las 3 y media de la tarde? Ahora mismo hace un día muy bueno hoy, pero dentro de nada estamos ya a finales de junio o julio. Entonces vamos a ver, en eso de julio y agosto hace muchísimo calor. Entonces a las 3 y media, por favor, son unas temperaturas sumamente elevadas como para hacer deporte cuando hay otras horas del día. Por favor, no hacer deporte ni esfuerzo físico a esas horas puntuales del mediodía. Si no hay más remedio que salir en esas horas de calor, es imprescindible estar bien hidratados en todo momento. Bebiendo agua o zumos, evitando bebidas alcohólicas, pues produce más calor en el organismo. Y si vemos que alguna persona, por lo que sea, está con un golpe de calor, una insolación o golpe de calor, o por un agotamiento de calor, por favor, lo que hay que hacer es mojarlas bien, hidratarlas bien si están conscientes y si vemos que no recuperan consciencia, llamar al 061. En los casos severos en los que la persona no reaccione, debemos solicitar atención médica urgente.